Y un personaje que de verdad que se robó la película puerto para mí, pero se la comió con salsa, Pepe Sierra. ¿Cómo pasó? Hiciste un papel hermano de verdad que a mí me encantó ese papel que tú hiciste. Dice, cuéntame de ti, cuéntame cómo es que lograste este papel, cómo te lo imaginaste, te dieron pautas o te dijeron tiene que ser así, ta, 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 ta. Iván, el director de la película, Iván Herrera, a quien estoy eternamente agradecido. Primero, él hizo un ensayo conmigo para ver qué propuesta yo le tenía. Luego me dio algunos tips, ¿no? Nos fuimos a experiencias de ambos con los llamados tígeres y construimos juntos este muñeco llamado Cacheo, que a mí me dio, entonces se me dio la oportunidad de darle vida. Es un papel memorable, ¿eh? Gracias. Y la evolución de Cacheo a lo largo de la película es también, o sea, de una historia en sí misma, ¿no? Sí, sí, Cacheo básicamente lo que hace es impulsar lo que él considera es lo correcto en la trama, ¿no? Lo que pasa es que este tipo aprendió a ver la vida desde una óptica moralmente incorrecta y eso al final entonces tiene sus repercusiones. Esta es, te hago la misma pregunta que le hice a Carrasquillo, ¿qué número es esta película tuya? Mi primera película. Tu primera película, tú ves, o sea, fíjate cómo es el cine, cómo es de interesante, de veleidoso, el arte de rico, de democrático, ¿no es? Que cuando, o sea, es tu primera actuación en cine y es una actuación que para mí es de las mejores que he visto en el cine dominicano. Tremendo honor el que tú me haces con ese comentario, de verdad que sí. No, pero, ¿cómo es? Al César lo que es del César y a Pepe Sierra lo suyo. De verdad, muy merecido. Este, ¿qué hacías tú antes de hacer cine? Teatro. Todo el tiempo. Teatro, teatro. Yo tengo 10 años actuando en teatro. Hice uno que otro cortometrajes comerciales. O sea, que hasta cierto punto yo vengo bien vinculado a la actuación y trabajar frente a la cámara no me era extraño. Ya. Pero esta es mi primera oportunidad en un largometraje en donde yo tuve la oportunidad de darle un arco a la vida de una persona. Claro. Que en esta ocasión es Cacheo. Tú, ¿ya te llamaron para la próxima? Se están hablando ciertas cosas. Se están hablando ciertas cosas. Ahora se te van a abrir muchas posibilidades. Amén, amén. Se te van a abrir porque yo no creo que los directores dominicanos sean tan bobos que se vayan a perder la posibilidad de un actor como tú. Que tiene formación académica, todo lo contrario de Oscar Carrasquillo, ¿verdad? Formación académica. Fíjate, y Oscar ha hecho 22 películas. ¿Cómo? 22 películas, me lo dijo ahorita aquí. Ok, ok. No, pero es una bendición para Oscar. Sí, pero para que tú veas. Y es empírico. Sí. Este, o sea, sin preparación académica. Ajá. Esto no quiere decir que ese sea el camino real ni el tuyo tampoco, sino todo lo contrario. No, no, pero de verdad yo creo que lo mejor, lo mejor, lo mejor es estudiar. Alfonso, mira, yo creo que todo el que tiene un don debe explotarlo. Y la mejor forma de explotar tu don es estudiando, preparándote para cuando te llegue la oportunidad de tú mostrar lo que tú tienes entre tus manos, la oportunidad no te quede grande a ti, sino que tú le quedes grande a la oportunidad. O sea que ya sea, tú tienes talento para ser helado de batata, busca donde se estudia para ser helado de batata, pero perfecciónate y edúcate. Claro. Y la oportunidad viene. ¿De qué parte del país tú eres? Yo soy de la zona oriental. ¿Tú eres de aquí, de la zona oriental? Sí, de Villafaro. Ok. Yo crecí, yo crecí entre gente, yo, como dije en una ocasión, yo crecí entre muchos cacheos. Sí. Sí, entonces, esa relación con toda esta gente me nutrió mucho para al final darle vida a este personaje. ¿A quién estuviste ahí, amigos así de tu infancia, en ese personaje? Mira, Alfonso, yo tuve ciertos personajes en mi infancia con nombres muy curiosos. Ajá. Poderoso. Ajá. Cocote. Caco Enfermo. O sea que esta gente no me es extraña. Ya. Pero al momento de prepararme para cacheo. ¿Y están vivos? Dos murieron. Para que veas. Dos murieron. Caco Enfermo sigue vivo. Oh, Caco Enfermo es el que sigue vivo. Sí, Caco Enfermo sigue vivo. ¿Y sabes si él ha ido a ver la película? No lo sé. No sé si Caco Enfermo ha ido a ver la película. Llegate y regálale una boleta para que vaya a verla. No sé si él ha ido a ver la película. Ahí es. No sé si él ha ido a ver la película. Entonces, ¿qué yo hice? Yo investigué mucho a estos muchachos, veía cómo ellos se movían en la vida. Agarré la experiencia que yo tenía de mi niñez y fruto de la técnica que aprendí estudiando tres años de interpretación en la Escuela de Bellas Artes, Entonces, salió adelante mi participación en Puesto para mí. ¿Cuál ha sido tu profesor que recuerdes con mejor memoria? Víctor Checo. Víctor Checo. El maestro Víctor Checo. Él... Víctor Checo fue la persona que me acercó al mundo interno que yo llevaba adentro para ponerlo a disposición del trabajo del actor. Yo tuve muchos maestros maravillosos, Arturo López, Miguel Ramírez, Ernesto López, la gran maestra María Castillo. Pero ese señor Víctor Checo me marcó, me marcó en mi formación como actor. ¿Tú aspiras a seguir haciendo teatro? Sí, yo aspiro a seguir actuando. Actuando. A mí me mueve, me fascina la actuación. Ya sea en teatro, en televisión, en cine o haciendo incluso teatro de calle. Vamos a hacer una obra para la gente que está cruzando por el conde ahora mismo. O sea que a mí lo que me apasiona es actuar. Ya, actuar. Y además de la actuación, ¿qué más te gusta? La ciencia. ¿Tú eres médico? Yo soy médico. ¿Eres médico? O sea, yo voy a presentar... ¿Tú sabes que en Cuba había, o hay, hay un músico cubano, se le llaman el médico de la salsa, así que a ti te pueden decir el médico de las tablas. Ah, bueno. Bueno. Yo voy a presentar mi tesis de grado. Oye, eso. Ya próximamente para graduarme con un tema, un tema bastante chulo, que es depresión en médicos internos. Oh. ¿Cómo se... ¿Tú estás estudiando psicología o psiquiatría? No, mi tesis tiene una onda, por decirlo así, tiene un camino psiquiátrico. O sea, mi tesis es una tesis en base a lo psiquiátrico. Entonces, me interesa saber por qué se deprimen los médicos, cómo se deprimen y qué consecuencias para el sistema de salud tiene un médico deprimido. Ya. O sea, ¿tú después te vas a dedicar a la medicina? Bueno, Alfonso, esta mañana yo desperté sin saber que iba a tener el honor de estar ahora mismo frente a una cámara contigo. O sea, que yo planeo muy pocas cosas. Aunque soy una persona muy organizada, yo... Qué envidia te tengo. O sea, yo planeo... Vamos a ver lo que trae el mañana. Lo que sí es que voy a seguir actuando. ¿Vas a seguir actuando? Claro que sí, claro que sí. Qué bien, qué experiencia más interesante. Y además vas a poder... ¿Y te gusta más la psiquiatría o la cirugía o...? La psiquiatría. La psiquiatría. La psiquiatría porque me permite evaluar la realidad desde la mente humana y cómo ésta se puede trastornar y así mismo trastornarse la percepción del mundo. Tú sabes que una vez yo estuve, yo tuve la oportunidad de estar junto con una psiquiatra. Él me dijo... Me puso un vestido, una bata de médico, me dijo, quédate ahí para que tú veas cómo es esto. Y entró un muchacho de 22, 23 años esquizofrénico. Ok. En plena crisis, ya tú sabes. Ok. Y el tipo empieza... Doctora, yo... Mire, cuando yo hago así, es porque se están comunicando conmigo desde Marte. Ok. Y empezó a meter una cantidad de delirios y cosas terribles. Ok. Eso es paranoia. Al poco rato ya yo hice así, salí, mira, dije, no, yo... Con permiso, doctora. Y le dije, me perdí ahí porque el que iba a salir loco era yo. Para hacer psiquiatría hay que estar bien plantado en la tierra. Sí, sí, definitivamente. Porque no todos las personas con trastornos mentales, no todos andan como con el concepto de loco. Sí, sí, de loco. No, no, no. Aquí cualquiera... Además, hay cosas muy interesantes. Cada persona tiene determinadas características. Es decir, tú tienes en ti rasgos de, qué sé yo, de histeria, rasgos de depresión, rasgos de qué sé yo... Claro que sí. Y entonces, pero hay uno que es el que más sobresale. Claro que sí. Ninguno. Hay teorías dentro de la psiquiatría que dicen que la salud mental es una utopía. Ya. Que todos... Todos estamos... Algo tenemos, algo tenemos. Señores, amigos de Confabulaciones, todo el mundo está fundido. Así que no se preocupen. Si usted tiene alguna cosita por ahí, no se preocupe. Goce su vida. Nos vamos a un corte comercial. Esto es Confabulaciones. Gracias. Gracias, tío. Gracias, tío. Gracias, tío. Gracias, tío. Gracias, tío. Gracias, tío.